El grupo musical Intocable anunció en redes sociales que 5 de sus integrantes dieron positivo en pruebas de coronavirus, 5. Esto luego de que su baterista manifestara algunos síntomas de la enfermedad. Los contagiados son René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas y Juan Hernández, quienes están siguiendo todos los protocolos sanitarios y están bajo observación médica. Ahora, ánimo muchachos, el 6 de junio Intocable realizó un concierto drive-in en Potit, Texas, del que se difundieron imágenes en las que se observa que gran parte del público no respetó las medidas de sana distancia y las medidas sanitarias. Además, según algunos medios de espectáculos, posteriormente parte del grupo asistió a una fiesta privada. Ahora, seis de sus integrantes están enfermos. Gracias por ver el video.